¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también estamos en vivo por la página de Instagram, Puerto Rico Gana. Mira, entra a la página de Instagram, usted va a entrar, escucha bien, sigue nuestra página, entra ahora mismo en Instagram, Puerto Rico Gana, añade un comentario al post que estoy allí yo con, mira, con los chavos así. Y el ganador de hoy, hoy vamos a decir quién se lleva los 200 dólares en efectivo. Es bien fácil. Usted va a entrar a Instagram de Puerto Rico Gana y va a buscar el post, mira ese mismo post que está ahí. Usted va a entrar en ese post y va a poner, hola Alex y Jay, hola, pa, 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 lo que usted quiera. Y hoy vamos a decir quién de todos los comentarios se va a llevar 200 dólares de todos los comentarios. Así que vamos a comenzar rápidamente. Y hoy, hoy los súper talentos estamos listos, preparados. Pero antes, maestro, quiero que pare un momentito la música porque quiero decir algo bien rapidito. Nosotros en Puerto Rico Gana, aquí un programa nuevo, cuando hace dos meses que me operaron el hombro, yo estaba un poquito preocupado cuando yo llegué nuevamente al programa porque he tenido que coger un poquito más suave las cosas, más tranquilito, no estar tan acelerado como antes. Y me preocupaba porque esto está todo chévere, está todo cool, pero acá entre nosotros tenemos que seguir haciendo los números, tenemos que hacer el rating, lo que le llaman el rating en los programas. Y yo estaba un poco preocupado porque decía, señor, mira, ayúdame a poder hacer el programa con el hombro, pues un poquito, como cuando uno dice en la calle, con dos abajo, bajito. Pero llegaron los ratings de toda esta semana de Puerto Rico Gana. Y señoras y señores, Puerto Rico Gana en todas las tablas, en todos los ratings, en todas las categorías, de siete a ocho. Puerto Rico Gana es el número uno, el número uno de Puerto Rico. Gracias, 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 gracias. Y eso se lo debemos a ustedes porque lo hacemos aquí de corazón, con mucho amor, 100% para ustedes. Un programa sin doble sentido, con todo, con todo el sentido de hacerlos felices en su casa. Gracias, gracias, Puerto Rico, por hacernos número uno en todas las categorías, todos los ratings, en mujeres, en hombres, en todo. Puerto Rico Gana se hace número uno. Gracias, Puerto Rico. Pero vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores, los Súper Talento. La primera participante, venga para acá, mi amiga. Buenas noches, vamos a comenzar con los Súper Talentos y voy a saludar a los jurados. Saludos, chicos. Jesús, ¿cómo estás? Saludos, saludos, Alex. Buenas noches, Puerto Rico. Un saludito a Kevin allá en Atilla. Te quiero mucho, mi pana. Bueno, vamos a comenzar con esto, vamos a comenzar con esto. Seguro que sí. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos bien. Buenas noches, JD, Alex. Y buenas noches a todo el mundo que nos está viendo desde el día de hoy. Mira, Jesús, Sebastián, vamos a recordarle al público que esta noche vamos a votar por tu Súper Talento favorito en TelemundoPR.com, así que no te olvides de eso. Mira, y hoy quién está de juradito. El aplauso para Julián, Julián. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Estás ready, Julián? Julián. Hola, hola, mi gente. Julián. Gracias, Julián, gracias. Y estamos en vivo. ¡Uepa! Gracias, Julián. Bueno, vamos a comenzar con la primera participante. Señoras y señores, tengo por aquí a Prismari Calderón. Prismari, buenas noches por aquí, por el micrófono. Buenas noches a todos. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias a Dios. ¿Cuántos años tú tienes? 16. ¿Y qué vas a hacer en la noche de hoy? En la noche de hoy voy a estar entonando un himno, un fragmento del himno, a Dios sea la gloria, primeramente para la honra y gloria del nombre del Señor, y luego para el deleite de todos ustedes. Muy bien, y está por ahí con tu mamá. Está por ahí con tu mamá, mira, tu mamá está más contenta ahí, está más alegre ahí, está, está ready para escucharte, mira, está con el teléfono en la mano para grabarla, y está lista, mi amor, ¿estás ready? Señoras y señores, para comenzar los súper talentos, con ustedes, Prismari Calderón. Que lo pongan otra vez. Pero está adelantado. A mí Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí, con su sangre me ha limpiado, su poder, su poder, su poder, me ha levantado, a mí Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Para Dios y alabarle solo a Él Y si acaso ganó alguna fama La llevaría a la cima del Salvador El aplauso para Prismari, estoy aquí con mamá, estoy aquí con mamá Prismari Buenas noches, su nombre es? Mi nombre es Priscila Guerrido Priscila, ella tiene una voz de ángel espectacular, me encantó ¿Desde qué edad canta su hija? Pues ella comenzó de los 4 a los 5 años Ella cantaba en la iglesia y en algunos talent shows que se celebraban en la iglesia Y ahora está cantando en todos lados que la invitan Pues sí, a todos lados Y gracias al Padre Celestial Pues ha tenido la oportunidad de ingresar a la Escuela Libre de Música Donde creemos que ella iba Y estamos seguros de hecho Que va a mejorar su talento para seguir dándole la gloria al Señor Muy bien, fuerte el aplauso para la chica, gracias mamá Gracias Voy para el próximo participante Prismari, gracias mi amor Y en este momento voy a llamar porque nos vamos con la categoría imitación Mira quien está por ahí, que venga Yesiel Batista, fuera del aplauso Mi amigo, coge el micrófono ahí ¿Cómo usted se llama? Yo me llamo Yesiel ¿Y cuántos años usted tiene? Yo tengo 10 años ¿10 años? ¿Y con quién tú andas por ahí? Con mi mamá ¿Con tu mamá? ¿Y te gusta mucho Bad Bunny? Sí ¿Tú eres fan número uno de Bad Bunny? Obviamente Obviamente, muy bien Tienes toda la razón, obviamente Mira ¿Y qué canción vas a cantar de Bad Bunny? ¿O qué más canción vas a imitar? Este Yo voy a cantar desde el corazón de Puerto Rico ¿Está listo? Señoras y señoras como ustedes Yesiel Batista Bad Bunny Bad Bunny Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Benito Martínez De Puerto Rico Empezamos de abajo Ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Ey 787858 Y el resto te lo oí después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si cree Eh, eh Ayer era Babel Hoy soy millonario El bebé de mami El orgullo del barrio Significa poder Buscar en el accionario Que esto está con Cody Me quieren los guardias Pero no Yo sigo en los canteros Con los capitanes y los toqueros Aunque mañana le dé la vuelta del minotero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico Aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Aquí tome este hermano Nos tenemos cría La isla del encanto La poca bendecida Y yo sin más Por haberme parido aquí Cerquita de la playa Y el coquí Los ayayines tenemos el kit El sol siempre nos alumbra Si quiero estar en Navidad Le doy pa' rama corriendo Y aquí Eh Escuchando Sergio y Reggaetón Daddy Yankee Teo Calderón No mal Wimsy Candel Y mi pico Eddie, René La voz Franky, Marley, Puré Eh Todos sirvieron como inspiración Yo vendí a mi generación El corneo desde el corazón El corazón ¡Pueste el aplauso! El Bad Bunny Por aquí tengo a mamá Mamá, buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Jerica Ramírez Mira, y su hijo es fan de Bad Bunny Super fan ¿Y le gusta salir en los talent shows, en las actividades? Sí, desde bien pequeñito Siempre ha estado en lo que es el baile Y ahora en imitación Muy bien ¿Y usted lo apoya? 100% Claro que sí ¿Cómo lo hizo? Super como siempre ¿Cómo siempre lo hace? ¿Ustedes son de qué pueblo? De Levitown De Levitown Nuestros amigos Ustedes, ya mismo cuando termine el próximo participante Usted va a entrar a telemundopr.com Y va a votar por uno de ellos tres Que el que pase hoy, el que gane hoy Pasa a la gran final Y el ganador se va para Estados Unidos Para los parques de Universal Con todos los gastos pagos Así que, gracias mi amor Voy por ahí con el próximo participante Que lo es Oye, ve una batería montada Ve una batería montada Julián Delgado Julián, buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo tú eres, mi amigo? Yo soy de Arecibo, Puerto Rico De Arecibo ¿Y qué vas a hacer en el día de hoy? Hoy voy a interpretar una canción que se llama Cantaremos de tu gran amor Y voy a estar cantando y tocando la batería a la misma vez Cantando y tocando la batería a la misma vez Que se duplica lo difícil Ah, y le quiero mandar un saludo A la Academia de Discípulos de Cristo Donde yo estudio Que es de noveno grado Mi grupo Muy bien Entonces usted va a cantar y tocar la batería a la misma vez Eso es correcto Es difícil Porque entonces tienes un tiempo acá En el bombo Tienes un tiempo acá Estás cantando Es cuestión de práctica Pero como dice el dicho La práctica hace el maestro Muy bien Así que venga para acá maestro Ok Estamos listos Señoras y señores Preparados Julián ¿Estamos ready? ¿Cómo está eso? ¿Estamos ready? Estamos ready Con ustedes Julián Delgado Sanaste Todas mis heridas Este mundo Tú eres la salida Sanaste Todas mis heridas Este mundo Tú eres la salida Tú eres el mundo Mi vida Canto Con sangre Pagase Por mi rebelión Cantaremos Cantaremos De tu gran amor En tu misericordia Señor Que la gloria Ya Ya lo ganaremos Lo ganaremos Tú eres Señor Por mi rebelión Por mi rebelión Gracias por el rico Para nuestro amigo Julián Enrique Estoy aquí Con mamá Mamá Buenas noches Buenas noches ¿De qué pueblo que son? De Arecibo ¿De Arecibo? ¿Y desde qué edad toca Su amigo la batería? Su hijo Son la batería Él toca desde más próximamente los 5 años. ¿Desde los 5 años y está haciendo alboroto? Ay, es bien duro en la casa. Bastante. Bastante alboroto. Bueno, yo me imagino, ahora tiene los pads que suenan un poquito más suavecitos, pero me imagino que tiene la batería original que suena... Tremendo. Y tú dices, ¡Julian, va la batería ya! Sí, es más fácil la electrónica porque cuesta donde apaga. Es más suavecito. Exacto. Muy bien. ¿Y usted se siente orgullosa de su hijo? Definitivamente, sí. Muy bien. Ahora, yo voy con los tres. Voy a pasar por allá porque yo necesito que ahora el público entre a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres. Que el ganador pasa a la gran final. El ganador pasa a la gran final por el viaje a los parques de Universal con todo incluido. Oye, Alex, y también se llevó una beca de seis meses en Micheo Music. Oh, muy bien. Así que el juradito, Jesús, adelante. Buenas noches. Cuéntame, ¿cómo lo hicieron los tres chicos? Bueno, en verdad, los tres le hicieron bien. El de la batería lo hizo espectacular. Dios te bendiga. Y sigue para adelante el imitador de Bad Bunny. En verdad, éxito, éxito. Trata de grabar una cancioncita con él y tú tienes una voz espectacular. Dios te bendiga esa voz. Gracias. Y hacia adelante. Muy bien. Águila. Wow. Todos ustedes lo hicieron espectacular. Y lo único que les puedo decir es que, uno, me quedé sin palabras. Y, segundo, si siguen siguiendo sus sueños y si hacen lo mejor que pueden, yo les sugiero y sé que van a lograr cumplir sus metas. Así que, mucho éxito. Y el jurado de esta noche, Julián, dime, Julián, ¿cómo lo hicieron? Muy bien. La primera niña, ¿cuántos años tiene? 16. Una niña de 16 años. Cantando música cristiana, Julián. ¿Viste qué lindo? Sí. Y más de su edad. Y Vapor, ¿y cómo lo hizo, Julián? Mucho éxito. ¡Bien! Brutal. Te felicito. ¿Y mi amigo que tocó la batería? Es muy difícil hacer eso. Y más, la batería es un instrumento muy difícil y más cantando. Éxito. Gracias, Julián. Ahora le toca al público elegir, porque ustedes van a elegir quién pasa a la gran final. Chicos, como siempre les digo, lo han hecho espectacular los tres. Los tres son ganadores. Le vamos a regalar el taquilla, así que ya todos son ganadores. Pero quiero decirle que hay uno que va a pasar a la final, pero los demás, todos lo hicieron súper bien. ¿Está bien? Y lo importante es competir y pasarla bien. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. Esto es Puerto Rico, gana.